Además de pescar o nadar, aquí en Puerto Vallarta existen varias opciones de actividades físicas y recreativas para realizar. No siempre se trata de practicar o el fútbol o voleibol. En nuestras playas también pueden disfrutarse de otras disciplinas como el nado en aguas abiertas, el surf, el stand-up paddle, yoga, entre otras. Siendo muy ejercidas por los turistas, es muy frecuente ver que se practique el stand-up paddle o el surf a remo. En donde se debe de ir a pie y sobre una tabla y usando un remo de paddle surf para deslizarse por el impulso que nos proporciona su uso. También a este deporte se le puede agregar el yoga, que es prácticamente hacer los ejercicios de ese deporte, pero sobre una tabla de paddle. Otra opción es el kayak, que consiste en mover una embarcación en el agua usando un remo doble y se puede practicar solo o con un acompañante. El nado en aguas abiertas, que es nadar en un entorno natural, en este caso en el mar. Sin duda, los turistas que nos visiten tienen diversas opciones para tener actividad física hasta en sus vacaciones. De una forma muy divertida, sana y entretenida. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.